de derechos de propiedad en Cachanguina, sur Cantón de Osa. Como se recuerda, esto originó un conflicto por el desalojo de unas 100 familias que ocupaban la propiedad y diversos procedimientos judiciales, incluso por la vía contencioso-administrativa. Frente a Amplio, desde un primer momento dio respaldo a las familias desalojadas y en una ocasión la diputada denunció ante la prensa que al empresario Óscar Echeverría no le asiste ningún derecho y reveló que hasta cometió graves atropellos contra trabajadores bananeros cómo evadir el pago de cuotas obrero patronales. Acusándonos de haberlo difamado y haberlo injuriado por afirmaciones que nosotros hicimos en un programa del Canal 13, afirmaciones que yo sostengo. Él robó a los trabajadores bananeros la cuota obrera porque tengo en mi poder las órdenes patronales que están con el sello de patrono moroso, habiéndoles él rebajado la cuota a sus trabajadores. Eso lo sostengo y por lo tanto yo le pediré al directorio parlamentario que me levante la inmunidad para hacerle frente al juicio. La sala tercera encargada de los asuntos penales solicitó esta semana al Congreso el levantamiento de la inmunidad. Según la legisladora, el próximo lunes presentará al directorio la carta en la que renuncia a la inmunidad. Y para ampliarnos sobre este tema ya se encuentra con nosotros Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, también Daniel Villarobos, líder comunal de la finca Changuena. Muy buenos días a ambos y bueno, tal vez si comenzamos con usted, doña Patricia, ¿verdad?, sobre ampliarnos sobre este tema, ¿verdad? Justamente usted dice que renunciaría a la inmunidad y sostiene esta denuncia hecha acá en el RTN Revista en diciembre pasado, si no me equivoco. Muy buenos días, muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, yo sé del valor que tiene el Estatuto de la Inmunidad Parlamentaria sirve a los legisladores y a las legisladoras para poder llevar a cabo con efectividad un control político y me parece que en este caso no hay ningún acto heroico por renunciar a este fuero. Sencillamente creo que una manera de visibilizar y de efectivamente conseguir que la situación lamentable que miles de campesinos costarricenses viven en nuestro país pueda, por este medio, ventilarse en los tribunales en donde no es el señor Echeverría el que me va a acusar a mí. Soy yo quien lo voy a acusar a él ante la opinión pública por haber violentado los legítimos derechos laborales de centenares de campesinos que eran sus trabajadores en las fincas bananeras que fueron de su propiedad. Nosotros invitamos a Oscar Echeverría, el empresario, igual a representantes, ya sea a sus abogados, pero declinaron venir esta mañana. Patricia Mora, ¿cómo fue que quedó esa votación? ¿Por qué hoy a la diputada, los diputados tienen este fuero, esta inmunidad cuando se dirige sobre todo en el plenario? ¿Por qué se levanta, la sala tercera ordena levantar la inmunidad? ¿Cómo quedó esa votación? Por esas declaraciones dadas por usted y Daniel Villalobos, porque Daniel Villalobos también está siendo demandado, representante del líder de la finca Changina, ¿por qué se le levanta, se ordena levantar inmunidad? Sí, el señor Echeverría Heigol, en febrero de este año, presenta una acusación contra Daniel y contra mí. Resulta que luego es separada la acusación porque los que somos integrantes de los supremos poderes no podemos ser juzgados por los tribunales comunes. En el caso de Daniel, él ya va a empezar el juicio el 8 de diciembre próximo. En el caso mío, yo fui notificada, esto pasó a la Corte Plena, la Corte Plena está compuesta por 22 magistrados y magistradas, y de manera, pues, para mí, dolorosa y con bastante asombro, he leído un voto de 12 de los integrantes, también he leído con muchísimo orgullo el voto negativo de 10 integrantes de la Corte Plena, pero por dos votos ganó la tesis de la magistrada de la Sala Tercera, la magistrada Doris Arias Madrigal, quien decide que efectivamente esta querella que por los delitos de calumnias y difamación por la prensa presente, Echeverría Heigol, tienen el suficiente peso como para que sea necesario que yo enfrente el juicio. Entonces, no tendrán mis compañeros y compañeras diputadas que someter el asunto a su conocimiento, porque yo desde el jueves se lo comuniqué a don Antonio Álvarez de Santi, y hoy lo haré formalmente, pero verbalmente yo le comuniqué al presidente del Parlamento que para mí es un honor iniciar un, pues un tránsito, un tránsito enojoso, pero un tránsito en donde el Frente Amplio de nuevo va a acompañar, y aquí sí, no solo metafóricamente, no, no, vamos, Daniel y yo vamos a enfrentar este juicio juntos, porque esa es la única razón realmente, por lo menos mía, de estar en el Parlamento, el poderle dar voz, Laura, a quienes no tienen voz en nuestro país. Y Daniel Villalobos, líder de Finca Changuina, ¿por qué está siendo demandado? Recordemos esas declaraciones que usted dio. Buenos días. Sí, en el marco de la disputa que había con el gobierno por el sí o el no al desalojo de Changuina, yo dije en estos mismos micrófonos que Óscar Echeverría es un delincuente, y bueno, eso me valió ser demandado al día de hoy. Sí, mire, para mí es un honor enfrentarme a Echeverría Heigüel en los tribunales, porque efectivamente lo que nosotros estamos diciendo no son mentiras, tenemos cómo demostrarlo. Nos referimos a Echeverría Heigüel como presidente de las empresas que es, y en función de esa presidencia, pues sí, las empresas que él preside le quedaron debiendo dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo fui uno de los afectados con esa deuda. Yo iba al seguro a recibir atención médica, y aún pagando yo mis cuotas, tenía que ir a una oficina que se llama Verificación de Derechos, a que me sellaran las recetas que el doctor me daba. Para mí eso era bochornoso. Yo decía, bueno, ¿por qué si yo estoy pagando mi seguro, tengo que hacer este trámite? Yo enfrenté eso. Luego nos quedó debiendo... ¿Y por qué tenía que hacer ese trámite? Bueno, esa es una pregunta que deberíamos de hacerse a los funcionarios de la Caja. ¿Por qué si a mí me rebajan mis cuotas obreros patronales? ¿Qué le decían a usted? No, me decían, mira, es que como su cuota tiene la leyenda de patrono moroso, usted tiene que hacer este trámite. Entonces yo decía, bueno, pero yo pagué, mi patrono me rebajó. Entonces, eso, y por lo demás, bueno, y me quedaron debiendo dinero. Me pagaron, sí, efectivamente, pero para eso tuve que empezar un trámite judicial que seis años después me dan la razón, me dicen, sí, a Daniela hay que pagarle y efectivamente me pagaron. Pero eso me pagaron a mí porque yo hice ese trámite judicial. Hay ex trabajadores de la empresa que no demandaron a la empresa y a esos, bueno, al día de hoy se les debe. Entonces, en función de esa presidencia que sostiene Echeverria Higol sobre las bananeras, lo que hemos dicho es cierto y frente a eso yo no tengo ningún miedo de sentarme en el banquillo de los acusados y más bien quiero aprovechar que estamos al aire para felicitar, saludar la acción valiente que Patricio Mora está haciendo. No debía de hacerlo, pero valoramos altamente ese trámite. Usted inicia juicio el próximo 8 de diciembre. ¿Ya se ha presentado? ¿Ya han tenido algunos...? No, el 8 de diciembre tenemos la audiencia de conciliación. Yo siento que aquí no hay nada que conciliar, entonces para nosotros es oficial que el 8 de diciembre empiece el juicio, pero sí es la audiencia de conciliación lo que está. Es que a mí me interesaba, en la demanda del señor Echeverria, él nos acusa de haber, digamos, dicho dos, hecho dos afirmaciones que son difamatorias. En la primera es cuando el 22 de diciembre, y hoy lo repetimos, dijimos que él no tiene ningún derecho como arrendatario porque el contrato de arrendamiento de él se venció en el 2011. Aquí hay dos fincas, ¿verdad?, en juego. La térraba y la changuina. En cuanto a la térraba, ya los tribunales confirmaron nuestra afirmación de que el contrato está vencido. Ya esa finca está en manos del Banco Nacional. Y en cuanto a la finca changuina, ¿verdad?, repito porque son dos, el juzgado agrario ya en primera instancia dijo que efectivamente el señor Echeverria tiene el contrato vencido. Pero sin embargo, eso todavía está en disputa. Eso por ese lado. Y lo otro es que él dice que no es cierto que él tenga una deuda con la caja. Eso nosotros tenemos los documentos que lo corroboran. Él quedó debiendo. Tenemos copia de las órdenes patronales con el sello de Patrón Amoroso. Y tenemos los testimonios, pues como el de Daniel, muchos más. Edgardo Araya, el jefe de fracción de nuestro partido, y yo estuvimos con los compañeros quizás en agosto del año pasado. Cuando estábamos en el puente del Térraba porque se estaba a las puertas de que volvieran a ser desalojados. Y ahí estuvimos varias horas oyendo las denuncias que los extrabajadores de Echeverría Heigol hacen. Hacen tanto que, bueno, es que él además tiene a estas alturas, ya él tiene un determinado pedigrí. Ya él tiene un camino recorrido. En el 2001 es llevado por las personas. En el 2001 él alega que la producción bananera ha entrado en crisis y que él prácticamente está en la quiebra. Y que se va. Y se va sin cumplir con las obligaciones patronales, con los trabajadores. Y como lo decía Daniel, en ese momento las personas se van a la huelga al ser despedidas. Y son despedidas sin responsabilidad patronal. Y son seis años después que la sede laboral les da la razón a los que demandaron. Y el señor Echeverría se ve obligado a pagarles. Es el caso de Daniel. Pero hay muchos que no lo demandaron. Que siguen sin que se les haya pagado lo que se les debió desde aquel momento. Doña Patricia, me queda una duda. Usted entonces dice que, bueno, compartiría juicio con don Daniel. Sin embargo, ¿tienen diferentes fechas? ¿Cómo está los asuntos? Porque además... Pero la defensa es conjunta. Sí. El caso mío se verá en la sala tercer. Y el caso de Daniel en otra instancia. Pero contaremos con la misma asesoría legal. Este es un tema de frente amplio. Este es un tema de los campesinos del sur a quienes el Frente Amplio apoya desde siempre. Eso es así. Y en este caso los apoyaremos desde la fracción parlamentaria. Ya desde el bufete, desde el despacho de Edgardo Araya, siendo él abogado y contando con la asesoría de jóvenes abogadas, tanto del despacho de él como del mío, se ha logrado detener, se logró detener durante el año pasado las acciones de desalojo. Pero recordemos que se llegó a un impacto, hoy hay una negociación. Sí, exactamente. Con el Banco Popular. Con el Banco Nacional, perdón. Con el Banco Nacional. Eso, con el Banco Nacional es para el caso Terra o Ajacano. Acá estamos por el caso Changina. Pero bueno, ya hay una negociación con la cooperativa dueña de los terrenos, el INDER y... Con el INDER y el Instituto de Desarrollo Dural. Esperamos que esa negociación llegue a buen puerto. O sea, yo recuerdo que era en diciembre cuando estaba el proceso que usted había sacado varias explicaciones de que se podía dar ese desalojo, el 25 de diciembre. O así lo advertía Patricia Mora, diputada. ¿Cuál, digamos, va a ser... ¿Cuándo estaría Patricia Mora, diputada, enfrentando el proceso, ya que requiere de un trámite? ¿Y cuándo se abocan los diputados para hacer el levantamiento de inmunidad? Es que, según me parece, a ver, si yo renuncio a la inmunidad voluntariamente, esto pasa inmediatamente a la sala tercera. ¿Qué es lo que usted va a hacer, diputada Mora? Y si yo no renunciara, pues la Corte Plena haría una especie de estudio y se determina por mayoría y se envía la solicitud a la Asamblea y la Asamblea lo somete a votación. Ese es el trámite que se va a evitar porque yo, repito, voluntariamente voy a enfrentar el juicio contra el señor Echeverría Geigl y en defensa de, no solo, en este caso, puntualmente son los campesinos del sur de nuestro país. Pero es, pero los campesinos de nuestro país, hoy, ayer me enteraba de lo que sucede con los frijoleros de Pérez Celedón, están sufriendo un proceso de desalojo, de desamparo. Y en el caso de los trabajadores del sur de nuestro país, de lo que fueron zonas bananeras, pues es un despojo histórico lo que han sufrido. Yo considero que es tiempo de que efectivamente lo pongamos sobre la mesa, en un tribunal de justicia, y que sean ellos quienes determinen si efectivamente estamos peleando, en este caso Daniel y yo, y en el caso mío desde el Frente Amplio, por los verdaderos derechos de un sector importantísimo de la ciudadanía costarricense. Perfecto, muchísimas gracias a Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, y a Daniel Villalobos, líder comunal de la finca Changuera. Nosotros hacemos una pausa comercial, ya volvemos con más.